Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Lee. Bueno, les mandé a decir primero en el canal de Telegram, pero igual lo repito aquí, ya está configurada la prueba del primer parcial. Entonces, recuerden todas las indicaciones, ¿verdad? Que son dos intentos, que la nota final es el promedio de los dos intentos. Igual, hay más las indicaciones en extensión. Están una parte en la misma prueba y otra parte en la planificación didáctica que se les mandó al inicio del periódico y que está en el campus. Entonces, la mayoría de las dudas se pueden resolver ahí. Si en caso llegase a haber otra duda, pues igual me lo pueden hacer saber y yo les respondo. Bueno, solo déjenme checar una cosa y empezamos. Aquí está. Listo, entonces hoy vamos a simplificar el método de disección que estuvimos platicando ayer y lo vamos a usar para resolver estos dos problemas, que son en esencia lo mismo, solo que cambia la... tolerancia. En este caso, en el primero, no se la puse, es de 10 a la menos 4. Entonces, primero tenemos esta ecuación, x a la 3 más 4x al cuadrado menos 10 igual a 0. Y pues tenemos que demostrar primero que existe una solución en este intervalo de 1 a 2 y luego pues hay que usar el método de disección para encontrar o aproximar esa solución dentro de una tolerancia de 10 a la menos 4. Bueno, vamos a resolver este segundo ejercicio en el segundo ejercicio en el cual vamos a determinar primero un intervalo donde la solución exista. Luego hay que demostrar, luego hay que demostrar que existe siguiendo el método de tema de valor intermedio y luego aplicarle el método de disección para tener una tolerancia menor que 10 a la menos 6. Pero antes de aplicarlo tenemos que saber el número de interacciones que son necesarias. Entonces, primero, ven que la ecuación está en esta forma, no está en una forma igualada a 0. Entonces, simplemente definimos, por ejemplo, la función g de x que sea e a la x menos x. Entonces, queremos resolver que g de x sea igual a 0. Y ya lo tenemos en la forma normal. Ahora, lo que nos falta aquí es un intervalo. Entonces, ese intervalo lo tenemos que sacar normalmente de un método gráfico. Ok, pues solamente hay que graficarlo. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un intervalo desde menos, desde menos 2. Que vaya de 0.1 en 0.1. Ok, permítanme. Ok. Sí, ya sé cuál es el problema. Vamos a ver. Este es. Tenía que darle acá. Gracias. Bueno, entonces solamente les había comentado que el problema en sí era este. Y tenemos que encontrar una solución para esta ecuación. Pero tenemos que ver el intervalo donde existe. Entonces, Bueno, lo que decíamos es escribir esta ecuación de esta forma. Y ya nos queda de la forma g de x igual a 0, que es la que estamos acostumbrados. Entonces, como nos pide un intervalo donde esto sea solución, entonces vamos a determinarlo con un método gráfico. Entonces, vamos a hacer un intervalo de menos 2 a 2, 0.1. Y pues en este caso nuestra y sería e a la x, menos x. Y luego pues lo graficamos. Entonces, lo que tenemos aquí es que al parecer está cerca de 0. Vamos a ver, de hecho. No, de hecho lo que está aquí, lo que ocurre es que en realidad no se, no se tiene un 0. Entonces creo que hay que modificar un poquito el ejercicio porque hay un problema. Eso es un error de planteamiento. Vamos a ver si lo hago así. Por x. No estoy seguro si se alcanza, vamos a ver. Sí, sí se alcanza un 0 aquí entre 0 y 1. Entonces solamente modifico el problema. Pues en lugar de e a igual a x, igual a 3x. Eso no cambia nada, solo es un término. Entonces ahora ya sé donde, un intervalo en el que va a tener solución. ¿Qué sería? Entre 0 y 1. De hecho también hay otra solución entre 1 y 2. Entonces podríamos tomar cualquiera de esas y el método de disección nos va a llevar a 1. Ahora, la situación está en que si escondiésemos, por ejemplo, el intervalo de 0 a 2, sabemos que hay solución ahí, pero como las 2, tanto en 0 como en 2, las imágenes son positivas, entonces no nos va a funcionar el método porque cada punto medio tenemos que reemplazarlo o en la que da imagen positiva o en la que da imagen negativa. Así que ahí sí es recomendable mejor hacerlo de 0 a 1 o de 1 a 2. Entonces vamos a utilizar el de 0 a 1 por simplicidad. Entonces aquí decimos que en 0 a 1 hay solución. Puesto que, por el teorema de valor intermedio... con g de 0, que es positivo, que sería en este caso... 1, sería 1. Y g de 1 sería negativo. Habría que ver cuánto da, pero sabemos que da negativo. Entonces... Voy a cerrar esta gráfica. Aquí igual a 1 y luego y. Negativo 0.2817. Negativo 0.28. Entonces, con esto podemos asegurarlo. Porque tenemos una imagen negativa y otra positiva, esta función es continua. Y pues entonces el teorema de valor intermedio me lo garantiza. Entonces, listo, ya tenemos el intervalo. Demostramos que hay una solución ahí. Ahora vamos a ver cuántas iteraciones necesitamos. Para eso recordemos que lo que hay que resolver es esto. Menor que épsilon, donde épsilon es la tolerancia. Y pues ayer vimos que podemos despejar para n de la siguiente manera. Y pues en este caso vamos a ver cuánto debería de ser. Entonces, vamos a sacar el logaritmo base 2 de b menos a, o sea de 1 menos 0, entre 10 a las 6, a las menos 6. Da 19.9. 19.9. O sea que el valor de n que nos va a asegurar esa tolerancia es 20. Con 20 iteraciones aseguramos esa tolerancia. 20 iteraciones. Para asegurar tolerancia. De 10 a la menos 6. O exactitud, debería ser la palabra. Para asegurar exactitud de 10 a la menos 6. Y pues ahora vamos a hacer el método de disección aquí en Excel. Entonces, vamos a ver cómo... Cómo generar estas tablas. Entonces, vamos a ver, solo voy a copiar los títulos. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Entonces, n es el número de iteraciones. Empezan en 1. Y seguimos. Entonces, como vimos, necesitamos al menos 20 iteraciones para asegurar nuestra tolerancia. Entonces voy a llevarlo hasta 25, por poner unas cuantas más. Pero en sí, hasta 20 es necesario. Ahora, con los títulos, aquí tenemos los extremos izquierdos, los derechos y los puntos medios. Entonces, esta va a ser la asociación de las A, la asociación de los P y la asociación de los B. Y a la par, tenemos que colocarle el signo que corresponde. Es decir, si mis extremos izquierdos son positivos, tengo que colocarle un positivo aquí a la A. Solo para referencia. Entonces, en este caso, G de 0 es 1, es positivo. Entonces, mi A, son los que van a ir los positivos. Y en B, quedó negativo 0.28. Entonces, aquí en B van a ir los negativos. Entonces, ya sabemos quién es A, es 0. Quién es B, es 1. Entonces, en medio, pues es el punto medio. Esto simplemente es igual. Esta celda más esta, entre 2. Y pues esto va a ser lo mismo en todas las iteraciones. Aquí, tenemos que evaluar el P en la función que nos interesa. Que en este caso, la función es E a la X, menos 3 por X. Y esto va a ser lo mismo en todos. Ya luego se van a ir modificando estos valores, ¿verdad? Entonces, ahora lo que, aquí donde viene lo importante, cómo configurar A y B. Entonces, aquí si se fijan, las A son positivas. Entonces, aquí vamos a ponerlo de forma condicional. Si el signo de este valor, que es la imagen de mi P anterior, es igual a 1. O sea, es positivo. Entonces, reemplazo por, perdón, reemplazo por este. En esta fila de A va a quedar el P. Pero si es negativo, o sea, si es falso, entonces se va a quedar igual. Ok. Ya modificamos este valor. Y ese, bueno, lo voy a hacer ahora al final. Ahora, el de para configurar B es similar. Hacemos una condicional. Si el signo de este, el signo de esto, fuese negativo, o sea, fuese menos 1. Ahí me falta cerrar el signo. Pues igual a menos 1. Entonces, donde tengo que reemplazar, lo que tengo que poner aquí es este P. Y si no, entonces lo dejo como estaba. Entonces, y eso me dejaría configurado el lado derecho. Si se fijan, esta aquí era, era positivo. Y por lo tanto, se cambió en la, en la columna de las A. Y el B me lo dejó igual. Entonces, si arrastro todo esto, ya debería quedarme el método hecho. Pero vamos a ir haciéndolo de uno en uno. La siguiente iteración. Aquí la imagen de P daba negativo. Entonces, tiene que cambiarse en B. Si hago otra iteración. Todavía lo tenía negativo. Así que se volvió a pasar este P. Se trasladó aquí. Al, al B. A la columna de la B. Y se continúa haciendo eso. Este aquí quedó positivo. Así que el P pasa a ser los de las A. Y así con todas. Entonces, este es el método como tal. Si ya lo configuramos así, el método es prácticamente de un solo. Automático. Ahora, el error absoluto. Habían visto que simplemente el valor absoluto. Va a ser la redundancia o la repetición de palabras. De mi iteración con la anterior. Pero en 0, en n igual a 1. Pues solo tengo una iteración. Así que en este no va nada. Y en el error relativo tampoco. Entonces, en la segunda iteración. Ya sí puedo empezar a calcular los errores. Como tal. Entonces, mi iteración actual. Menos la anterior. En valor absoluto. Y ahí está. Y mi error relativo. Es. En realidad el valor absoluto. Entre. El valor absoluto de. Mi iteración actual. Entonces, ahora sí, pues. Hago todas las iteraciones. Continúo así. A la última. Ya tengo todos mis errores listos. Entonces, el. La teoría me dice que en la. Vigésima iteración. Voy a tener asegurado mi. Error más pequeño que 10 a la menos 6. Pueden observar que en error. En error absoluto. Que es en el que realmente importa. Y. O en el que. Estamos considerando para. Esa tolerancia. Aquí está. En. Aquí está. Es ya de 10 a la menos 7. O sea que es más pequeño que 10 a la menos 6. Y en error relativo. Pues. Ocupamos. Ocupamos en realidad 21. Pero igual. O sea. Básicamente este error. O esta. Este análisis que hicimos de. El número de iteraciones. Es para el error absoluto. Concretamente. Sí. Entonces. Entonces. Si. Hiciésemos error absoluto. Aquí en la. En la 20 habría que parar. Si tomásemos el relativo. Habría que parar en la 21. Ok. Y pues. Básicamente. Ese sería el. El. ¿Cómo se llama? El método de disección. Mucho. Muy sencillo de hacer. Y muy rápido de hacer. Aquí en Excel. Excel. Y pues ya la función. Ya la fuimos viendo. Solo hay que configurar. A. B. P. Y aquí solo es devaluar en la función. O sea. Si se puede escribir la función aquí en Excel. Es. Es. Directo. Configurar el error. El error absoluto. Hacer una resta. En valor absoluto. Y el error relativo. Hacer una división. Entonces. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Entonces. Si no hay ninguna pregunta. Entonces. Y vamos a terminar la clase por acá. Y. Y de nuevo. Repito. Lo ideal sería que. Este método de disección. Lo. Y en general. Todos los métodos que vayamos haciendo. De ser posible. Se fueran programando aquí en. Bueno. En este caso es la versión gratuita. ¿Verdad? Opte. Pero si lo. Si tienen MATLAB. Lo pueden ir programando en MATLAB. Y. Aquí en la parte de editor. Definiendo una función. Y. 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 Se puede aquí definir una función. Que se llame. Bueno. La verdad. Eso sería prácticamente como un laboratorio entero. Así que. Y. Quizás en algún otro. En otro momento de. Del curso. Lo podemos hacer. Quizás algún jueves. Podemos tener algún. Tipo de laboratorio. Como ese. Pero de momento. La clase vamos a dejarla hasta aquí. Entonces. Bueno. Por cierto. Antes de. De solo terminarla. No sé si les parece bien. Esa idea de tener algún jueves. Así de vez en cuando. Algún laboratorio. Sí. Perfecto. Vamos a ver. Listo. Entonces. Entonces. Por hoy. Que. Quedamos. Listos. De nuevo. Les pido una disculpa. Por la primera. El primer ejercicio. Que no quedó grabado. Pero creo que con este segundo. Tenemos. En esencia. Todas las herramientas. Para resolverlo. Déjame hacer la pregunta. La tarea. Es de los ocho ejercicios. Sí. O sea. En el archivo de tarea. Que subí. Ahí aparece el número. Por número de cuenta. Y creo que son. Ocho ejercicios. Al final. Según el número de cuenta. Entonces. Se resuelven esos. Y eso es lo que se presenta. Yo tengo una pregunta. ¿A qué hora se manejarían. Los laboratorios? No. Sería igual. En hora de clase. Siempre. De esta. Solo que los jueves. Alguno. ¿Qué otra? No había escuchado. Listo. Listo. Entonces. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno. Bien. Entonces. Vamos a terminar por hoy. Que tengan una. Feliz tarde. Ah. Sí. Gracias, Alí. Gracias. Gracias, Alí. Gracias, Alí. Listo. Gracias, Alí.